De pronto me estoy moviendo porque usted sabe que uno es más inquieto y como nunca lo llevan a uno. Sí, como nunca llegan y me soban. Sí, nunca me soban. No, bendito, esto no se ve si uno cada... No, es la primera vez que me colocan cámara y todo. Yo voy a un salón de belleza, pero muy... ¿Muy qué? Pues de esos salón de belleza normales, pero con tanta tecnología. Cierra los ojitos. Con tanta ricura. Entonces primero, como un poquito de agüita para ir activando el rostro. Como para que lo que uno ponga encima también se vaya deslizando más fácil. Ni crea que a la noche me voy a maquillar, mira, por lo menos ocho días. Si me va a ver la cara. No, pero es que este es solamente como la preparación, imagínese. Todavía no hemos puesto como maquillaje, maquillaje. Entonces, como los productos de piel se ponen de menos densos a más densos, vamos a empezar por aquí. Ay, madre santa, que feo. Lo voy a bajar hasta ahí. Este es el más, como el producto más delgadito de todos. Entonces parece que ponerlo de primero, porque si no pone uno grueso y después otro delgadito, se repelen entre sí. Entonces ya le voy a poner cremita hidratante en todo el rostro, la nariz, la barbilla y el cuello. Porque es que el cuidado de la piel no termina. Aquí. Yo siempre me he hecho solamente arriba y abajo nada, a mí como que yo hubiera que no le hayan las arrugas. Ah. Ahí están, por cariño, no, mira. La pantalla solar, así que quede primero blanca. Y ya después se masajea y eso se desaparece por completo. Y lo que me queda en las manos es igual de aquí, para el cuello. Como que todos los residuos, o sea, aprovechar todos los residuos que quedan en las manos para mandárselo para el cuello. Ay, es que ya tengo el cuello listo. Entonces lo pone aquí, que usted sabe que en las manos también se nos ve la edad. Y yo manejaba acá, bebé, no me echaba antisolar en ese tiempo. Ni se ponía cositas. Nada. Ah, no. Me transportaba a muchachos al colegio y todo, bebé, como que es hermoso. Entonces vamos a estrenar esta. Como así, muy poquitico primero. Vamos a ver primero aquí en la frente. Para mí, para mí, la antisolar. Y ahí mismo me pongo la base y listo. Eso es todo lo que yo me hago. Porque la base quita mucho imperfectico, así o no. Ajá. ¿Le tocó estrenar y todo? Ay, me encanta, me encanta. A mí como me encanta la base, yo uso la base de tonos, número uno. Ajá. Que me encanta el tono. Es claro que porque yo no tengo tiempo de irme a buscar, por ejemplo, acá usted, ¿qué base tiene? ¿Qué base es esta? No. Eso. A ver, ¿dónde está mi espejito de la trampa? Ah, mi espejito de la trampa. Ay, mija, por Dios. Ay, muchacha, muchacha, muchachita de Dios. Como digo, yo no estaba, las muchachas que estaban conmigo, ay, muchachita de Dios. Me van a matar. ¿Se va a ponerse al otro lado? ¿Cómo le va? ¿Se va a ponerse al otro lado? No, no va a tocar nada, ni creo. Es que hoy no quiero. Hoy estoy, hoy estoy de dedo parado, ni creo. Es que hoy soy modelo, hoy no soy, hoy no soy mi maquilladora. ¿Y usted cómo se pone la base? ¿Con las manos? Con las manos. Ay, no, la probamos con las manos. No, pero me gusta más con esto. Antes le iba a decir yo que ese cepillito como de llama. Es, imagínese que este es que supuestamente para el rubor. Pero como es así redondita y blandita, cuando las brochas son así blanditas, la capa que ponen es más delgadita. Incluso lo que yo estoy haciendo aquí es como, como regarla un poquito para que quede más livianita. Y vea que la brocha queda todavía así como flexible, como que todavía tiene forma. Cuando uno tiene mucho, mucho producto en la brocha. Bueno, ya terminé aquí. Ya le puedo mostrar el paso erróneo. Cuando uno pone mucho, mucho producto, vea que la brocha se pone como, como que se van pegando los pelitos. Pues entonces ahí es donde empieza a rayar. Cambio, si yo quito el exceso, como que lo distribuyo más por toda la brocha, no queda con los pelitos tan pegados. Pues aquí porque ya la llené. Pero va, por ejemplo, por los laditos que todavía tiene la formita. Entonces por eso la aplica más delgadito. La infuminación es más fácil. Nada más era un bronceado cartagenero. Cartagenero no quedó muy negra, muy oscura. Pues ahí está como que llegó del paseo de cartagenero. Vea que no es, o sea, sí es un poquito más oscura. Entonces lo que yo voy a hacer, igual un poquitico, la distribuyo por toda la brocha. Poquitico, poquitico. Y solamente la voy a poner aquí, como en los extremos, donde uno normalmente se quemaría. Voy a poner un poquito para allá. Es que si quiere va haciendo pastel en el espejo chiquito. Pues eso es lo que la gente hace normalmente, que con el contorno bronceador, no sé qué. Pero es simplemente como volverle a dar un poquitico de dimensión a la cara. Para que no quede uno como un papel de un solo color. Ya, eso es todo. Un poquito de rubor. Para que uno se vea más vivo, supuestamente, según mi abuelita. Ay, Robertita, que se ve como muy palia. Así dice la abuelita. A mí me dice mi abuelita todo el tiempo. ¿Y usted lo maquilla acá que viene? No maquillo mucho, mucho, pero sí le pongo al menos bloquear el solar. Este es traslucio, pues no tiene color ni nada. Es solamente para quitarle un poquito el brillito. Lo que yo hago con el polvo es que lo pongo aquí y lo distribuyo por toda la brocha. Para que no quede como un punto súper reseco. Mira, para el frente, a la cabecita. Y lo voy a poner así, como a toquecitos, para que tampoco le quede la piel muy recargada. Ni le quite todo el brillo que hicimos con las cositas de cuidado de la piel. Pues la idea tampoco es que quede así acartonada. Y ya, eso fue todo, amigos. Ahí se ve la piel, lisita, lisita, pa'l frente. Eso fue todo, amigos. No, oímonos. Sacó la guacha feita. Sacó la guacha feita. Es que pa' un lado, pum, pa' un lado, pum. Sí. Sí. Sí.